¡Hola! ¿Qué tal, majetes? ¿Cómo estáis? Bienvenido a una vez más aquí a Planeta Fido Play y vamos a avanzar un poco más en esta partida de año 1800 ya sabéis, construyendo dos megaciudades pero aparte de construir las dos megaciudades ¿Cómo no? Pues también viendo todos los DLCs que incluye el juego y utilizando sus funciones dentro de nuestra peculiar partida que estamos haciendo Bien, hoy estamos con vistas aquí en lo que es este hangar de dirigentes con este dirigible que tengo aquí porque ya sabéis que en el anterior capítulo estuvimos ya empezando a cambiar mire, tenemos Lady Market que nos da una misión vamos a hacerla para poder ganar algo de reputación con ella el tema es, mira, nos lo da a esta región pues venga, tenemos que destruir una goleta que la tenemos aquí en medio ok, está bastante lejos ¿Dónde tenemos los barcos de guerra nuestros? empezaremos, mira, los tengo los tres aquí que no tengo nada en bodegas pues mira, me los voy a llevar los tres y van a venir directamente a destruir pues esta goleta a ver si conseguimos hacer, bueno, tengo que conseguir destruir esta primero pero bueno, la otra también, ¿vale? la otra también vale, pues viene camino hacia aquí mientras tanto lo que estaba contando pues estábamos, ya sabéis del anterior capítulo pues cambiando todo el tema de las rutas de transporte que las rutas que van a lo que es o que son entre regiones pues estaba sacando todo y estaba poniendo Zeppelinks ya la que estuvimos haciendo el otro día ya las tenemos puestas está cambiando la del tabaco que por aquí tengo el tabaco con barco de esta región y nos faltaría pues que he estado quitando la que va al cabo de Tlaunay a Costa de la Morte nos faltaría asignar pues el barco pues venga, vamos a venir para acá que la tengo hecha y seguramente es este el Royal Colle que es el único que tenemos justo allí pues venga, aceptamos ya tengo todo puesto vale, tengo todo puesto pues venga, aceptamos esto y listo y tenemos este Royal Coller que no, Rey Colle Rey Colle pues que se nos va a hacer esta ruta y ya tendremos una más luego estoy construyendo otro más que la utilizaremos que es la que nos falta para el tema del chocolate vale, que la del chocolate aún tenemos un barco y tenemos que cambiarlo para poner un Zeppelin para tener pues creo que todas ya con este transporte bien, pues esto listo sacamos todo esto y vale, pues hoy vamos a hacer cosas vamos a empezar ya a irnos a lo que es el Cabo de Trelawney que empezaremos a trabajar allí en esa región porque hoy tenemos bastante trabajo en esta parte primero de todo déjame ver qué barco ha dicho que había llegado un barco a un pues no sé dónde pensaba que había un barco que había llegado ah sí, sí, este de aquí creo que es ¿es este que estaba trayendo? sí, pues mira, justo este que estaba trayendo pues esto para tener algo para poder producir aquí con este salite vale, ¿qué haremos en el día de hoy? empezaremos vamos a venirnos a esta costa que tenemos por aquí que tenemos estas producciones de lo que es cristal y de pescado voy a quitarlo porque ya sabéis que todo esto de aquí va a ser barrio residencial es decir que esta costa no la vamos a utilizar para hacer esto sino es que la utilizaremos para otra cosa y todo esto lo voy a trasladar a esta costa de aquí que aquí no nos va a molestar y queda lejos del lugar donde yo voy a hacer principalmente las cosas primero déjame empezar a transportar pues el mercado bueno, de hecho voy a hacer una cosa déjame primero transportar los pescadores empezaremos pues por aquí a este rincón donde podamos colocar pescadores incluso estos pescadores si los coloco de esta manera mira nos vendrá de fábula colocarlo justo aquí por aquí nos cabe bien y podré poner seguramente uno al lado de otro y aprovecharemos pues todo este espacio que tenemos en esta zona y haremos eso un camino aquí en medio del mar y pondremos este aquí vale esto lo tengo que poner un poco más para atrás no pasa nada pondremos el camino que os decía en esta parte de aquí y este almacén que tenemos en esta zona pues lo colocaremos justo aquí para que nos llegue a todo esto vale de esta forma podemos colocar camino por aquí y tenemos esto listo estos pescadores que pueden pescar sin problema y si quiero poner otro más lo puedo poner justo aquí vale si hacen falta más pescadores los pondremos en esta parte vale esto lo tenemos quitado y luego tengo que ir transportando todas estas minas de arena también hacia esta parte de aquí eso voy a colocarlo pues igual voy a colocarlo más o menos en esta zona tampoco me importa mucho como estén colocadas porque son minas que ahora mismo pues son justo para hacer los materiales que necesitamos de de construcción y nada más vale tenemos otro carguero que acaba de entrar en la región vale pues este carguero que lo tengo por aquí que me está trayendo todos estos bienes vale que si necesitamos pues que al menos tengamos de sobras y este carguero lo voy a dejar de momento aquí pausado porque luego lo enviaremos a hacer otras cosas vale déjame terminar pues de cambiar todo esto vale déjame cambiar todas estas fábricas que tenemos aquí y transportarlas todas allí al lugar donde estamos haciendo la nueva colocación venga ya lo tengo todo pues recolocado por esta zona solo me falta hacer un camino para enlazarlo pues con lo que es nuestro puerto principal haremos una cosa dejaremos ya un camino que voy a dejar porque no pues justo aquí ya hecho definitivamente porque este es el camino que nos va a delimitar toda la zona de costa con la zona que vamos a construir de viviendas pondremos un puente por esta parte y esto lo vamos a unir pues justo hasta esta parte de aquí esto no me gusta mucho como queda voy a tener que colocarlo pues tal como como me podía el juego porque si no es que queda como muy feo el camino no me gusta demasiado a ver si lo ponemos de esta forma vale así me gusta más y esto lo bajamos pues ah mira por aquí me gusta también como queda perfecto vale pues tenemos esto listo incluso esto aquí para que nos quede recto ya lo ponemos de esta forma vale pues tenemos esto ya enlazado en principio con el puerto principal ya pueden empezar o continuar produciendo que es lo que estaban haciendo vale y de esta forma pues nos pondremos aquí a hacer lo que quería hacer en el día de hoy porque hoy intentaremos ver lo que es este muelle que tenemos por aquí que es planes portuarios el muelle portuario hoy quería pues construir todo este muelle portuario antes de hacer eso por eso déjame hacer una cosa que a ver por aquí tengo bastantes barcos de guerra por ejemplo el pacto vamos a coger el pacto mismo uy cuidado cuidado que tenemos vale pues aquí una explosión van a tener problemas con los bomberos vale eso entiendo que se van a movilizar van a intentar de apagar el incendio vale no será un problema déjame ver antes de empezar a hacer todo esto ver como tenemos la misión con con lo que es esta mujer la lady margaret vale tengo el barco por aquí los barcos míos donde andan ah mira están ya a punto de encuentro entiendo yo que como lo tengo puesto despacio pues claro no llegan o tardan mucho en llegar vale esto lo tenemos por aquí y el barco está bien justo aquí el encuentro va a ser inminente porque están viniendo ya hacia esta parte de aquí voy a hacer una cosa voy a poner este que me ataquen al pequeño y los otros dos vale o alguno de ellos que me ataque al grande porque tengo que atacar a los dos barcos no solo a uno pues venga de esta forma aquí tenemos ya prácticamente el encuentro y a ver si de esta forma podemos terminar esta misión rápidamente vale el pequeño lo tenemos fuera y los otros dos ya están pues con el grande también vale un disparo más para el pequeño que lo tenemos listo venga uno fuera y vamos a por este de aquí para buscar ya el precio que nos van a dejar que lo tenemos me lo ha dejado este ah no mira me lo ha dejado el pequeño pensad que me lo ha dejado el grande y me lo ha dejado el pequeño vale estos que se devuelvan hacia nuestra zona donde tenemos todos los barcos vale y mientras tanto déjame ir a a buscar pues este otro barco que está yendo a recoger todo aquí lo tengo que ha recogido vale y esto tenemos que entregarlo exactamente mira pues en esta isla de aquí que está justo al lado pues justo al lado pero donde está nuestro barco vale vale está muy cerca está muy cerca vale pues dejaremos el barco que venga a entregarlo aquí a esta isla el barco de Lady Margaret y nosotros nos vamos a ir a lo que os decía a lo que es el Cabo de Traunay a continuar con lo que quería hacer bien el barco que hemos dicho déjame mirar era el pacto vale el pacto quería hacer alguna expedición ya que tenemos expediciones aquí a Mogollón va a empezar por ejemplo por hacer pues mira una de rescate vale vamos a hacer misiones para poder reclamar ítimes venga vamos a asignar hemos dicho el barco hemos dicho el pacto hemos dicho mira tener 69 de moral vale y nos faltaría solo tener raciones fabricación vamos a ver que tenemos de fabricación pues mira como fabricación nos podemos llevar madera creo que no hace falta con 40 de sobras ahora vamos a ver que tenemos de caza de caza tenemos pues carbón o ítems como tenemos de ítems este de aquí me da navegación me da fuerza ah pues este de aquí no me da caza este de aquí este de aquí el de caza es este pero bueno nada ahora completar la misión con Lady Margaret ok pues nada voy a llevarme por ejemplo ni que sean cristales 40 vale y nos faltarían las raciones vale solo las raciones vale tenemos todo esto que nos da aquí Lady Margaret vale para el tema del sindicato me interesa bastante bien un ítem para sindicato ok vale y nos queda raciones que cogeremos tengo bastante de todo mira tengo mucho pescado voy a llevarme pescado vale con esto moral 84% espero poderlo hacer no sé si tengo algún algún ítem para barco que nos dé algo extra y los cargaremos mira fuerza naval este aquí diplomacia por ejemplo van a cargarlo este aquí no es por el rescatista diplomacia 5 también fuerza navegación pues mira voy a cargarlos todos voy a ir con el barco a full vale así mira moral 100% pues venga comenzamos esta expedición y así de esta forma ya tenemos esto listo pues venga nos vamos a venir a este tenemos otro barco que ha entrado a la región vale es que estoy trayendo barcos y cosas este es el de la expedición perdona ah vale estaba trayendo bombas que como estaba produciendo muchas en el nuevo mundo ha estado trayendo para aquí vale para tener un poco ya de stock de bombas por si tenemos una guerra en un futuro bien pues ahora que tenemos ya la costa despejada vamos a empezar a construir este muelle portuario que pasa que claro vamos a hacer que aquí sea un poco como el muelle digamos de mercancías ya que tenemos pues este muelle para muelle de cercanías pero para el tema de la mano de obra tenemos el este muelle o puerto petrolero pues haremos también el otro muelle que hace falta que es este que os he estado enseñando que es el muelle portuario bien muelle portuario funciona bastante parecido como el muelle principal de nuestra ciudad tenemos un edificio principal vale que será el muelle o el edificio principal del muelle vamos a construirlo y esto lo que haremos será hacer a ver el espacio es pequeño tampoco lo vamos a hacer muy grande de momento voy a colocarlo aquí ahora mismo déjame cambiar también todo esto aquí tengo que cambiarlo voy a moverlo sí o sí porque si no es un problema déjame también poner el tiempo despacio vale y déjame colocar de momento estas torres de defensa por esta parte aquí porque no quiero que me estorben nada de nada ahora mismo que ahora mismo como no estamos en guerra no me preocupa y esto lo voy a colocar pues de momento aquí vale que vengan a hacer el transporte sí justo en esta parte de aquí que no me estorbe en la zona donde vamos a construir nosotros cosas vale pues vamos a ver todo esto tenemos los módulos en esta parte o lo tenemos dentro del edificio vale tenemos el edificio principal con los módulos que podemos construir los módulos que podemos construir son los mismos que tenemos aquí son parecidos alguno es diferente hay demás pero los otros son parecidos tenemos lo que es el depósito que lo tenemos aquí para construir en nuestro puerto principal tenemos lo que es el el muelle vale pues este de aquí tenemos lo que es la grúa de reparación el muelle digamos es como estos muelles que tenemos extra que acabo de mover aquí luego tenemos lo que es la capetería del puerto también pero esto todo integrado dentro de este puerto portuario y luego como nuevos tenemos el muelle de carga y la oficina de exportaciones vale tenemos estos dos que son diferentes a los otros vale vamos a poner unos cuantos módulos de cada que nos vendrán bien la idea de esto es hacer en principio por aquí un saliente en el cual pondremos algún edificio mirando hacia esa parte y otros mirando hacia el medio quedará como una especie de U aquí en medio y aquí haremos lo mismo con una pared que dará la espalda a lo que es el puerto petrolero y quedar creando la zona de digamos de puerto en aquí en medio vale sería como una especie o de U o haremos como una W vale un par de cosas depende si nos caen más módulos o menos quizá una W va a quedar como muy pequeño porque esto de aquí ya no puedo moverlo vale no puedo moverlo puedo mover este edificio pero el principal no porque ya lo tenemos cuadrado con las vías que tenemos aquí en medio pues vale tenemos esto venga vamos a empezar a colocar edificios primero lo que son depósitos que lo que hacen es pues ampliar cargamento de lo que este me viene bien porque es pequeño vale como va a ser pequeño me va a quedar bastante bien para hacer este tipo que quiero hacer W vale me gusta me gusta bastante déjame mirar por ejemplo un muelle estos muelles sí pero tengo que mirar de colocarlos hacia esta parte más avanzada igual que aquí por ejemplo nos vendrá bien un muelle aquí tengo que mirar que me cuadre todo a ver dónde podemos colocar edificios que nos deje colocar correctamente vale claro este no porque es un poco diferente voy a colocarlos y luego ya los organizaré la idea es colocar por ejemplo un muelle en esta parte de aquí vale que nos queda hacia esta parte de fuera para aprovechar todo este espacio y este muelle ya pueden venir más barcos a cargar luego tenemos estos edificios que tienen diferentes vistas o diferentes skins vale tenemos esta de aquí tenemos esta de aquí por eso se puede hacer esquina todo igual que hacemos con las casas que pueden hacer casas de esquina casas rectas casas pues de tres vale pues tenemos los diferentes tipos de edificios a medida que vayamos poniendo edificios a los lados ellos ya se van adaptando depende del edificio que vayamos colocando pues venga déjame colocar por ejemplo una grúa de reparación que esta también es pequeña esto me vendrá bien porque mira colocaremos estos pequeños quizá aquí en la parte media vale que nos queden de esta forma y de esta forma podré poner una W aquí incluso incluso no descarto hacer como una U una U y luego quizá una W pero más hacia un lado o alguna cosa de estas pues de aquí está muy en medio y quizá lo transporto o lo cambio hacia un poco más para acá que quede más centrado vale el problema es que cuando movemos este edificio se mueven todos los otros edificios lo tenéis que tener en cuenta vale esto por una parte luego tenemos este muelle portuario bueno el muelle portuario tenemos esta pestaña de exportaciones e importaciones que aquí lo que podemos hacer es coger por ejemplo un bien que tengamos mucho por ejemplo el pescado vale y lo asignamos aquí en esta ranura y le ponemos por ejemplo pescado vale ahora lo ponemos para enseñarlo y luego tenemos bienes que queremos que nos traigan o nos intercambien por pescado y tenemos todas estas empresas porque son diferentes empresas cada empresa nos da un cierto número de bienes muchos bienes están bloqueados y otros están desbloqueados que pasa que los que están bloqueados si nos ponemos encima ya nos dice cuál es la condición para desbloquearlo vale una vez que cumples la condición se desbloquea y luego ya puedes también intercambiarlo hasta que no cumpla esta condición pues no se va a desbloquear el producto mientras tanto que tenemos poco vale para hacer un un primer intercambio por ejemplo van a buscar que tenemos pocos troncos vale para hacer algo así indiferente van a ponerlo aquí en esta parte aquí y ponemos vamos a pedir troncos y luego podemos poner la cantidad vemos que el ratio vale de estos dos bienes como son bienes primarios pues el ratio es uno a uno vale por 50 de ellos nos dan 50 troncos dejaremos de momento este trade luego puedo ir desbloqueando más cantidad de de contratos digamos de intercambio y para eso tenemos que construir los edificios que ahora vamos a construir vamos a empezar a construir aquí tenemos perdón aquí no quería ir exactamente aquí donde tenemos los módulos vale y con esto tenemos luego el muelle de carga vale que el muelle de carga lo que hace es reducir los tiempos de carga de los barcos para que vayan más rápido a cargar y descargar eso sí los carga los barcos locales es decir que eso va a hacer efecto aquí vale en esta isla de aquí o en esta en principio si es local sería en esta isla vale para los barcos que en todos los puertos de esta isla van a ir más rápido o van a estar menos tiempo cargando y descargando y el de ampliar los contratos es la oficina de exportaciones vale que aquí aumenta la cantidad de contratos de exportaciones e importaciones que puedes usar pues venga van a colocar estos edificios que fijaros que este como me va a ir bien para hacer esta W que os decía todo esto incluso este edificio vale para hacerlo bien esta W voy a tener que colocarlo por ejemplo si si van a colocar los pequeños en esta zona de aquí y estos grandes que necesitamos una parte de mar los colocaremos en esta zona de aquí vale pues venga van a colocar ahora lo voy a hacer un poco mal mientras no empecemos a hacer todo vale voy a poner por ejemplo este por aquí esto ya está dentro y ahora si nos vamos aquí a exportaciones e importaciones fijaros que ya tenemos un nuevo contrato y ya puedo intercambiar un segundo bien vale intercambio un segundo bien y tenemos pues ya para ir eso ampliando como más pues oficinas vayamos colocando más contratos podremos tener aquí para intercambiar bienes luego esto si salimos de aquí nos vamos dentro vemos que esto tarda 20 minutos cada 20 minutos viene el capitán Tobías con un barco y hace los intercambios que tengamos disponibles vale él se va y al cabo de 20 minutos más vuelve a venir otra vez y hará otra vez los intercambios si tenemos materiales vale no hay más más cosas por aquí tenemos aquí si os fijáis una pirámide vale que es tus especialidades de exportación luego a medida que vayamos importando y exportando bienes sobre todo exportando por ejemplo en esta ocasión termina el capitán dice que ya tenemos lo que es la expedición que acaba de salir de la región bien pues por ejemplo el pescado ahora cuando empecemos a hacer trades pues empezará a venir aquí a la línea 4 de la pirámide a medida que vayamos subiendo y vayamos intercambiando pescado esto irá subiendo irá subiendo irá subiendo que pasa que los bienes a medida que van subiendo o escalando en esta pirámide el ratio de intercambio mejora es decir por ejemplo vamos a ver en este en este intercambio van a poner que voy a darles por ejemplo salchichas vale y van a poner un bien que sea más complicado porque no tendremos demasiados desbloqueados tenemos que desbloquear alguno déjame quitar salchichas voy a poner por ejemplo ropas de trabajo vale que es más sencillo y pondremos pues por ejemplo salchichas vale para poner algo fijaros que ahora ya el intercambio es 2 a 1 o sea que por cada 50 de ropa que demos nos van a dar solo 30 de salchichas que pasa que esto a medida que vayamos intercambiando ropa y el bien de la ropa vaya escalando en la pirámide pues este ratio de intercambio irá mejorando pudiendo ser 1 a 1 o 1 a 2 incluso vale depende que productos pues van mejorando tanto que el ratio incluso acabas ganando eso es interesante que tengas algunos bienes que te interesa a ti intercambiar y siempre tener fijos o tener mucha cantidad de contratos para poder hacer diferentes tipos de bienes unos que te interesan y otros pues para ir escalando en la pirámide vale pues esto en cuanto al tema de eso voy a quitarlo porque no me interesa ahora mismo colocar o tener todo esto van a dejarlo tal cual así y con esto listo vale pues ya sabéis un poco como funciona el tema de este este muelle principal luego ahora veremos a ver como colocamos un poquito todos los edificios en esta zona voy a ir colocando es que aún no tengo claro si este edificio vale tenerlo colocado aquí o ponerlo un poco más hacia esta parte de aquí vale por ejemplo aquí aún nos queda bien para aprovechar de hacer aquí una W y aquí otra W vale máximo posible digamos una W que quede bastante centrada y lo máximo bien posible vale que nos queden como un par de huecos aquí en medio para que puedan entrar los barcos que vengan a intercambiar o que quede bonito vale que quede bonito vale el capitán Tobías quiere iniciar un contrato de exportación contigo vale y nos dice que sube de nivel un bien de importación vale a mil toneladas tenemos que exportar mil toneladas para pues subir de nivel este bien lo que os decía yo antes ok pues venga voy a colocar este puerto justo en esta parte de aquí vale pondremos seguramente otro puerto esto de aquí tengo que ponerlo es que este este de aquí voy a cambiarlo porque aquí no va a venir o sea que aquí me está estorbando que nada más si puedo ponerlo aquí vendría de fábula vale no me dé pero este sí que voy a quitarlo de aquí vale para quitar ahora mismo esta torre de defensa voy a colocarla de momento provisionalmente aquí que ahora mismo como no estamos en guerra no tengo que hacer nada este voy a ponerlo aquí no me va a estorbar y así de esta forma puedo colocar todos los edificios sin ningún tipo de problema vale voy a colocar más muelles que hemos dicho que iba a colocar más muelles que son estos de aquí a ver cómo puedo colocar los muelles para que no me estorben vale yo creo que esto puesto de esta forma mira me va a venir bien sin problema el tema es cómo van a dejarme colocar los edificios aquí delante perdón no me la ha colocado ¿qué ha pasado? déjame una cosa ¿por qué no me la ha colocado? tengo materiales de sobras vale me dice que sí que cabe tiene que caber de sobras vale ahora sí me la ha colocado vale vale no sé por qué no me la ha colocado vale y esto aquí vale aquí en medio como necesitamos mucho espacio de este igual como he puesto aquí no me permiten colocarlo vale por eso os decía que esto tengo que mirar a ver cómo lo ponemos de una manera o de otra para que me quede todo bien bonito y todo bien de momento colocamos este por aquí este por aquí incluso este puedo colocarlo mira voy a poner estos muelles hacia afuera de esta forma vale así nos vendrá de fábula porque voy a poner este muelle aquí aquí pondremos otro muelle otro aquí y este aquí y de esta forma podremos hacer estas W que os estaba diciendo vale perfecto sí sí me gusta de la manera que lo estoy organizando van a poner más oficinas de exportaciones porque esto sí que va a venir por ejemplo en esta parte de aquí vale y luego esto lo que os decía vamos a cambiar este edificio para que nos quede bonito y nos quede bien incluso si queremos podemos colocarlo así de forma de esquina no me parece mal porque si no es el otro sería de esta forma no no me gusta más el de esquina vale pondremos este de esquina de esta forma y pondremos estos edificios este no me permite ya así me permite mira pues un uno más hacia esta parte de aquí de esta forma puedo colocar este aquí en medio vale y ahora puedo poner el que os decía de esquina o incluso puedo poner este o el de esquina vale y el de esquina aquí nos queda bien cuadrado y de esta forma quedan los edificios todos integrados ellos hacen la misma función pero digamos quedan todos integrados vale como el puerto este de petróleo como mucho voy a ponerle un módulo más aquí pues ya me queda bien como lo tenemos vamos a aprovecharlo esto al máxima cantidad posible ok pues vale déjame ir poniendo pues más módulos y iremos poniendo perdón esto aquí tenía pues algún muelle de carga que lo que os he dicho muelles de carga van a venir aquí en medio voy a poner más cantidad de oficinas de estas para tener mucha cantidad de oficinas que me falta ah vale límite de módulos alcanzados que tengo que hacer para para vale que solo puedo poner dos pero déjame pues cambiar o poner otras cosas claro tenemos que ir haciendo intercambios vale ir desbloqueando lo que es que bueno lo tiene que poner fijaros abajo en la parte de abajo nos dice si aumentas el nivel de exportaciones de tus especialistas podrás construir más módulos vale y fijaros que aquí tenemos el número de módulos que podemos colocar ahora mismo vale si no no podemos colocar ningún módulo más déjame colocar pues mira este muelle que seguramente ya si voy a dejarlo definitivamente este no perdón el este aquí el muelle este de aquí porque va a venir justo en esta parte de aquí este muelle vale y aquí iremos colocando todos estos otros otro depósito más pues para aumentar capacidad esto va a venir girado de esta forma fijaros que esto podemos colocarlo hacia esta cara o hacia la otra nos puede venir bien de cualquier manera vale ahora colocarlo por aquí incluso si queremos el edificio principal lo podríamos colocar aquí en la parte de fuera y todo lo de dentro pues colocar los otros edificios no me parece mala idea no me parece mala idea colocar este edificio aquí en la parte de fuera bueno pues más o menos con los módulos que ahora mismo podemos construir ya tengo esto más o menos medio diseñado un poquito cuál va a ser la idea la idea es el puerto principal va a estar aquí vale muelle aquí aquí seguramente coloque otro muelle aquí al lado y otro muelle aquí al lado cuando tengamos módulos disponibles que ahora mismo pues tengo solo una grúa y nada más vale tenemos que ampliar contratos o hacer más contratos de exportaciones para poder tener más módulos disponibles luego va a venir por aquí una hilera pondremos todo esto aquí de edificios que vendrá a enlazar con esta parte de aquí y aquí igual esto vendrá a enlazar con esta parte de aquí y luego aquí en medio he dejado este espacio porque con el mismo DLC de la zona portuaria pues vienen estas decoraciones y aquí por qué no pues podemos hacer alguna cosa que puede ser bastante chula por ejemplo tenemos todos estos árboles podríamos hacer una especie de avenida con árboles vale podríamos poner por ejemplo todo esto o tenemos por aquí también si no recuerdo mal había estos bancos estos bancos son como más grandes vale queda como una zona con más barcos más grandes luego tenemos por aquí otro más con árboles diferentes pasa que eso espérate voy a poner todos iguales para no poner diferentes y diferentes voy a colocarlos todos iguales creo que o no 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 vamos a hacer me gusta me gusta como está quedando este voy a quitarlo voy a dejarlo voy a quitarlo y este fuera porque lo que haremos será combinar uno y otro vale pondremos uno por aquí este tiene que ir aquí a esta parte este aquí y este aquí tengo que quitarlo también que está aquí porque tiene que ir del otro tipo porque unos tienen banco y los otros no vale iremos poniendo de esta forma y de esta forma pues nos queda como una especie de paseo fijaros que queda como una especie de paseo con árboles en medio y que puede la gente pasear nos queda todo unido hace de camino digamos y nos queda todo esto bien van a poner por aquí también pues alguna otra decoración que tenemos bastantes tipos de decoraciones por ejemplo tenemos por aquí unas farolas vale que puedes colocar pues esto aquí farol aquí detrás no me dejan colocarla bueno de momento colocaremos esto por aquí no sé si es porque no hemos puesto este edificio aún o por qué y otra más justo en esta parte de aquí vale aquí en medio tenemos muelle este si puedo rellenarlo con muelle no sé si me dejan colocar por ejemplo pues árboles no vale pues esto tengo que colocarlo y rellenarlo con muelle vale es la única manera de momento aquí no voy a poner más porque como tiene que ir otro módulo depende como quede el módulo luego lo ponemos de una manera o de otra vale pero bueno está quedando bastante chulo todo esto aquí he puesto este este banco luego si no queremos poner banco podemos seguir continuando haciendo paseo pero por qué no un barco entre medio o mejor dicho vamos a poner este banco quizá más al final y todo esto va a ser un paseo solo con árboles vale vamos a poner por ejemplo un árbol de cada uno por aquí otro por aquí este también aquí al lado y este aquí al lado así vamos intercambiando vale que un árbol tiene bancos y el otro no y de esta forma nos quedará yo creo que bastante bastante bonito vale hasta aquí y este aquí y otro más vamos a poner un módulo más porque ahora aquí sí que ya colocaremos vale lo que os decía estos bancos vamos a poner estos bancos que va a ser un lugar para que se siente la gente aquí y ahora aquí veremos a ver hasta dónde tiene que llegar a medida que vayamos colocando los edificios pero en principio la idea es esta vale hacer pues esta especie de calle que va a ir por aquí en medio de los edificios como si fuera un camino que da acceso al edificio principal todo esto aquí va a estar lleno de edificios vale que van a dar pues justo aquí en medio y luego ya iremos terminando de decorar todo esto cuando lo vayamos teniendo más más ampliado porque aquí luego podremos colocar pues tipo de barcas tenemos como una especie de muelles que tenemos por aquí pues con otros barcos vale pero primero quiero dejar puestos todos los modos por ejemplo este si puedo colocar ya aquí esta barca vale que nos quede de esta forma y queda como esta decoración como si fuera un pequeño puerto con una barca en esta parte de aquí vale ya iremos haciéndolo vale iremos ampliando la idea de hoy era construir ya este puerto de exportaciones empezar a hacer algunas exportaciones tengo que mirar a ver cuáles realmente nos hacen falta por ejemplo voy a quitar el pescado vale van a quitar pescado y troncos y van a poner ropas de trabajo que tenemos poco que podemos conseguir pues mira por ejemplo déjame quitar al capitán Tobías de aquí que nos traigan patatas vale que patatas tenemos relativamente pocas para hacer licor pues venga que nos traigan es más es más vamos a hacer una cosa traemos directamente ya el licor vale perdón perdón aquí me he colado yo voy a poner este con licor este fuera voy a reclamar también ah claro no puedo reclamar ropas de trabajo aún ah sí 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 lo tenemos desbloqueado y van a poner a ver que tenemos mucho o que tenemos bastante por ejemplo lo que sí puedo poner que tengo mucha cantidad pues por ejemplo harina vale ponemos 50 de harina por 80 de licor pondremos por ejemplo que más tenemos bastante cantidad de cerdos también que tengo que sea sencillo voy a poner cerdos por ejemplo venga ponemos cerdos para algo de ropas de trabajo vale este viene uno a uno pero no exactamente vale esto ya nos pone el equilibrio si yo le pongo aquí ahora pues 60 perdón 60 pues él ya me equilibra cuál es el ratio aunque pone uno a uno pero no es exactamente uno a uno eso es lo que os digo tenemos que ir escalando puestos con los bienes aquí para que me vayan siendo este ratio de intercambio mucho mucho mejor vale pues ahora ir dejando de esta forma que vayan trayendo ya al menos estos bienes por el momento tengo un barco que me estaba trayendo porque no tengo ladrillos para ir construyendo módulos y estaba trayendo este cepelín con algo de ladrillos del viejo mundo para al menos ni que sea esos módulos que tenemos pues puestos que pueda construirlos no sé si tendré materiales del todos pero al menos que aquí ya no me faltan claro me faltan ya vigas de hierro vale pues nada cuando vaya teniendo materiales iré construyendo un poquito todo me estoy trayendo de momento materiales del viejo mundo voy a traer otra vez este cepelín a lo que es perdón en el viejo mundo a Lofoten y voy trayendo pues materiales de ahí que ahí como ahora mismo no los utilizo pues los vamos trayendo vale esto por aquí y nos vamos a ir como última cosa en el día de hoy al nuevo mundo para hacer una cosa por aquí teníamos un barco bueno el barco este de aquí es el que hemos traído con Lady Margaret esto tengo alguien que me está ofreciendo una misión no sé quién pero ahora mismo como bueno vamos a ver quién es que me da la misión quién es esta misión de Lady Margaret otra vez mira y 8 puntos más pues venga para conseguir dinero y 8 puntos más y nos dice recoge un clipper digno del hand cerveza totalmente vale pues ahora a ver y a recoger esto me dice que está todo listo pues vale recogemos que es este de aquí ok vale y tenemos que entregarlo aquí a este barco pues vale pues lo venimos a entregar a este barco no escolta no lo entregamos solo entregar y nada más vale pues lo que os decía en este en esta región he venido porque tenemos este barco que habéis visto antes que llegaba que lo que quiero hacer es cambiar una ruta tenemos una ruta por aquí vamos a buscarla que es la del nuevo mundo esta que tenemos de mezcal a azúcar que es muy larga que haremos vamos a intercambiar o a cambiar cosas de aquí pondremos que este barco de momento no me coja mezcal vale no me coja mezcal fuera y que solo me coja lo que es azúcar que necesitamos o tenemos que tener mucha cantidad de azúcar allí a ver como lo tenemos tema azúcar azúcar vale aquí tenemos azúcar y me lo descargue en los pinos vale eso es lo que estamos haciendo para el mezcal luego pues voy a poner que que me haga esto que en Santa Catalina ya no tiene que ir para nada es decir que Santa Catalina fuera ok y aquí tiene que ir si a cuatro puntos creo que este de aquí puedo cambiarlo y que venga por esta parte de aquí en el centro va a ir más rápido esto yo creo que sí vale y pues pondré otro más vale otro más con azúcar ya que estamos puestos que me cargue y descargue perdón aquí no sino aquí descargar vale listo me cargue azúcar aquí me cargue el fertilizante aquí me descargue el azúcar y aquí me descargue el fertilizante pues vale tal como lo tenemos aceptamos ok lo que tengo que hacer es ir a ver el barco este déjame ir a buscarlo primero y antes que nada porque tengo que mirar una cosa este voy a traerlo de momento hacia aquí vale quería mirar el tema del barco que me está haciendo la ruta que será este de aquí es no este de aquí no es cuál es el que me está haciendo la ruta a ver que tengo más barcos con ruta el que me está trayendo ok este aquí era vale quería asegurarme que no tuviera mezcal en esta parte vale pues perfecto esto lo tenemos listo pues voy a coger el barco que me estoy trayendo hacia esta parte de aquí esto vale ah mira es que mira incluso iba había ido a buscar azúcar yo manualmente para poderlo traer aquí porque es que si no esto tenía un decidido de azúcar bastante bastante importante y aquí lo que voy a hacer va a ser cómo no construir otro módulo más de depósito para poder tener más capacidad de almacenamiento voy a ponerlo por ejemplo en esta parte de aquí y este pues justo aquí podremos por aquí ya cambiaremos visualmente esto que nos quede más bonito de esta forma vale y con esto ahora sí que ya puedo descargar este azúcar que nos hacía falta en esta parte a ver si de esta forma pues pues producimos más cantidad de mezcal porque vamos bastante faltados con el tema de mezcal vale el barco es no este de aquí no es el barco es este de aquí el desde mona desde mona vale pues vamos a crear esta ruta de transporte nueva ruta de comercio con el desde mona que lo tenemos mira desde mona aquí lo tengo vale que no lo encontraba ok pues vamos a crear que va a venir desde los pinos hasta lo que es santa catalina en los pinos tiene que cargar todo el mezcal que pueda y que produzcamos que lo tenemos aquí tenemos tenemos 75 no es ninguna maravilla no es ninguna maravilla voy a poner de momento tres stacks creo que con todo esto será suficiente voy a poner cuatro por si acaso y si no me acuerdo mal creo que no teníamos que cargar nada más con este barco por el momento vale de momento me interesa el tema del azúcar ya que esté solucionado con un barco que va a venir aquí a traer el azúcar directamente ya no va a dar tanta ruta o no va a dar tanta vuelta y el barco con este mezcal que lo traiga hacia allí perfecto pues tenemos esto solucionado pues hoy pues como habéis visto un episodio bastante bastante pues fructífero déjame mirar esta vale que eso está aún en la expedición pensaba a ver si requiere la acción y aún no no ha requerido de mi atención o sea que próximo día cuando empecemos episodio miraremos si si hemos ya conseguido o podido hacer pues esta expedición y al menos ver las recompensas que nos dan vale pues esto lo voy a dejar listo de esta forma vale a esperar al capitán Tobias que mira en 20 segundos pues va a llegar va a llegar si acaso vamos a hacer una cosa tengo una enfermedad por aquí eso ya ya lo sé no sé si es porque hay algún lugar si por ejemplo estas casas que seguramente no llega la enfermería porque he estado cambiando un poquito todos estos caminos vale y la otra cosa que quería hacer en el día de hoy era poner ya un poco todo el tema de las casas y hacer un poco de layout en esta parte vamos a hacerlo rápidamente vale así empezamos a tener layout en modo blueprint de momento en modo blueprint haremos de momento esta primera manzana voy a hacerla exactamente igual que la otra voy a ponerla por aquí por aquí y este aquí va a ir por esta parte de aquí me falta este de aquí también vale pues todo esto listo van a poner ya las viviendas que van a ir ahora mismo iguales que en el otro lado va a venir porque no me cabe ah vale vale claro aquí sí aquí sí vale si coge las medidas de la casa luego no me cuadraba vale de esta forma bien vale haremos de momento esta digamos primera manzana que va a ser exactamente igual y la otra la vamos a cambiar un poquito además mira me ha quedado cuadrado con esto que no había fijado que había quedado cuadrado con todo esto vale perfecto vale que tenemos de barcos que estoy trayendo barcos y cosas con los zeppelings vale había venido a buscar aquí algo de hierro para para traerme allí para poder construir estos módulos y me han llegado ahora pues voy a llevarlo al cabo de Telaunay a costa de la muerte vale que así de esta forma tendremos hierro allí para poder construir los módulos que me faltan mira pues finalmente el capitán sí que requiere pues ya de nuestra atención ya sabes que las expediciones las hago rápidamente lo que tenemos más posibilidades pues mira potencia naval pues lo hacemos vale así de esta forma pues aceptamos continuamos y no tenemos muchos problemas vale no leo las historias porque más o menos suelen ser siempre iguales y ahora mismo pues no es la intención de esta serie vale pues esto lo tenemos de esta forma vale ya aquí cambiaremos por ejemplo un poco el layout poniéndolo pues de esta manera vale de esta forma venga déjame terminar de poner más o menos todo esto ya cuando tenga hecho el layout pues ya despedimos el vídeo bueno pues más o menos ya va cogiendo forma esta parte de la ciudad vale el barrio de la zona portuaria le vamos a llamar ya tengo pues he estado construyendo algunos módulos más a medida que voy teniendo pues materiales vamos un poco escasos pues a medida que vayamos teniendo materiales de construcción pues iré construyendo los otros módulos pero bueno más o menos estáis viendo que la nueva zona de la ciudad vale la zona de la zona portuaria vamos o el barrio de la zona portuaria o del muelle portuario con las viviendas ya empieza a coger forma vale este va a ser el layout más o menos aquí quizá cambie un poco esta parte para poner y aprovechar alguna vivienda más pero bueno ya estáis viendo ya tengo puesto lo que es la oficina de correo el hospital bomberos policías lo vamos a dejar tal cual así para que tengan estén cubiertos en toda esta parte de momento la idea es esta no sé si hospital y bomberos todo eso ponerlo más hacia la parte de arriba para alejarlo un poco más pero luego lo veremos a medida que vayamos construyendo todas las viviendas a ver cómo lo vamos haciendo y cómo no voy dejando pues mira por ejemplo pues estas casas de aquí pues ya construidas para tener pues todo esto pues ya listo este barrio en pleno funcionamiento vale que vayamos deteniendo pues nuestra ciudad vaya empezando a crecer poco a poco voy dejando espacios porque aún tengo que ir haciendo cosas tengo que ir cuadrando y a ver cómo lo voy colocando todo pero bueno ya estáis viendo que esto ya empieza a tener una extensión bastante importante vale bastante importante poco a poco poco a poco va creciendo no nos olvidamos de ello pero con precaución para no tener déficits en ninguno de los bienes venga ya sabéis dejar un buen like y un comentario que esto nos ayuda a que youtube pues recomiende estos vídeos y si no estáis suscritos suscribiros a mi canal que es la manera que es totalmente gratis de apoyarme y a mí me hacéis un gran favor chico chico